Hoy llenamos nuestro plato con muchísimo estilo y con muchísimos looks en nuestra sección Tirando del Hilo y aparte también conoceremos alguna de las fiestas que se va a celebrar este próximo fin de semana aquí en la provincia de León. No os mováis porque enseguida comenzamos. Un nuevo miércoles en 8Magazin. ¡Dónde están ustedes! Hoy tenemos nuestra sección Tirando del Hilo que vestirá el plato con nuevos looks y mucho estilo. Tendremos programación para los más fiesteros. Conociendo la fiesta de la caña mona de Matanza de los Oteros. ¿Comenzamos? Venga que sí. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a 8Magazin León. Un día más, son las 4 y 24 minutos de la tarde y vamos a comenzar un programa que como ya habéis escuchado va a estar muy cargadito y que vamos a comenzar, como ya habéis visto, con el plato un poco vacío con nuestra sección Tirando del Hilo. Y para ello pues tenemos aquí con nosotros en plató a Cristina Díez, que es una diseñadora de León. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente te pueda conocer desde casa. ¿Quién eres? ¿Por qué te dedicas a la moda? Pues bueno, al principio, cuando yo estaba en la preadolescencia, la adolescencia me empezó a interesar mucho este mundo, pero lo veíamos como un hobby, ¿no? Me encantaba en aquella época ver blogs de moda, estaba todo el día viendo blogs de moda, la verdad, de diferentes personas, pues de diferentes partes del mundo. Y al final empezaba a hacer relativamente poco porque me dediqué, o sea, me estuve formando en psicología en Madrid, pero realmente no me llenaba. Quería hacer algo creativo, siempre vi como la moda como una espectadora, no como una creadora, entonces he dado como ese paso y encantada, la verdad. Has empezado a dedicarte entonces a este mundo hace poco, pero ¿cuándo verdaderamente comenzó tu interés? Porque digo yo que a lo mejor sería un poquito más pequeña, ¿no? Sí, pero realmente, no sé, no he sido como la típica persona que dices, buah, dibujas, no sé qué, no, o sea, no, nunca he dibujado hasta de nada, entonces ha sido como salir de mi zona de confort totalmente y empezar de cero, por eso también animo a la gente que igual yo que sé que se quiere dedicar a esto, pero que igual pues no ha dibujado, no ha cosido, que no pasa nada, que aprendiendo, o sea, que totalmente, que con paciencia se puede. Aquí te vemos en imagen cuando tú empezaste más o menos en este mundo y en el poco tiempo que llevas siendo diseñadora, ¿qué formación has conseguido tener? Pues, mira, empecé en el curso de la Cámara de Comercio, que era financiado con la Escuela de Modalíper, que ya lo conocía, pero nunca había estado, y entonces dije, jolín, pues ya que voy a intentarlo, y he quedado pues encantadísima, entonces la formación que tengo es con la Escuela de Modalíper de aquí de León, que es fantástico. ¿Y la experiencia que tienes haciendo colecciones, haciendo diseños? Pues sí, he ido también haciendo cosas pues para el curso, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, acabé haciendo una americana o otros vestidos, y por ejemplo, pues sí, me presenté a un concurso por el octavo centenario de la Catedral de Burgos, que quedé segunda, pero bueno. No vamos a adelantar mucho porque vamos a verlo en breve, vamos a verlo. De momento, pues, o sea, es que relativamente llevo como desde el 2020 o así, y bueno, pues haciendo como poco a poco cosas. Y es eso, ahora dentro de, nada, de unos minutos vamos a empezar a ver un poquito tu colección, vamos a empezar a ver los distintos diseños que tienes, pero quiero que antes nos cuentes y nos detalles un poquito cómo es tu estilo, que nos lo definas así con tus palabras brevemente. A ver, soy una persona bastante curiosa, que le interesan muchísimos temas, entonces tengo ahí como bastante material donde inspirarme, ¿no? Pero al final siempre tiendo a inspirarme sobre todo del arte, la música también es como súper importante, y a la vez también como un estilo muy simbólico, ¿no? De plasmar un mensaje, un concepto, entonces yo creo que más lo definiré así, como con influencia artística y sobre todo de la música. Y también lo utilizas, o más o menos lo utilizabas también, o veías este arte, digamos, como una forma de expresión, ¿no? Para tú expresarte un poco. O sea, yo creo que antes de empezar con el diseño, para mí era como muy importante para expresarme, para jugar con la ropa, para mostrar al mundo un poco quién era, ¿no? Entonces yo creo que ese fue como el primer acercamiento que tuve, de vestirme a mí misma y decir, bueno, pues cojo una cosa, cojo la otra. Siempre también me gustó mucho igual costumizar cosas y tal, pero hasta ahí, en ese momento. Digamos que mezclas un poquito los conjuntos, los combinas unos con otros. Sí, bueno, a ver, también es que yo que sé, igual mi estilo más personal es así también tirando más a un punk, a un más rockero, entonces siempre como que me ha gustado mucho ese estilo ya a nivel personal, que también está influenciado, por ejemplo, el punk en muchas cosas que hago y diseño. ¿Los estampados te gustan? Sí, sí me gustan, pero depende. O sea, tipo estampados de flores, no. 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 Entonces, ¿qué estampados te gustan más o menos? Pues yo que sé, un tartán, un... algo como más de cuadros o algo así, que tampoco sea como súper llamativo, pero... no sé, algo de intermedio. El animal print tampoco me va demasiado. No, no, no. El meter camuflajes de animales no va en tu estilo, no en tus colecciones. No, no, no. Ya está dando pistas más o menos de lo que vamos a poder ver en unos minutos, pero claro, el diseño al fin y al cabo engloba muchísimas cosas. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que más te gusta a ti del diseño? A mí lo que más me gusta es el proceso de investigación, ¿no? A la hora de hacer una colección y también yo creo de tener una idea y después verla. O sea, ya transformada en lo que es una prenda, ese proceso a mí me parece increíble. Cuando tú ideas una colección, una prenda, lo que sea, tú lo diseñas, lo dibujas y después cuando lo ves hecho en la realidad, ¿tiene que ver con esa primera idea que tú tenías o lo edifiste? Sí, claro, yo siempre digo que el papel lo aguanta todo, ¿sabes? Haces un dibujo y lo aguanta todo, pero claro, luego igual te pones a lo que es la técnica tal y además que estoy como empezando y dices, igual esto es muy complicado, no sé qué, pero bueno, siempre intentas que sea lo más fiel a lo que has diseñado, pero igual lo diseñas y luego pues lo ves como en la realidad y no te funcionan determinadas cosas. Entonces siempre hay como un margen de cambio también para... Ahora vamos a ver las colecciones que hay que decir que se llaman Bi-Peculiar y Modelo Luxe. Cuéntanos un poco qué es lo que te inspira para hacer tanto la de Bi-Casual, la de Bi-Peculiar como la de Modelo Luxe. Vale, la colección de Bi-Peculiar se llama así porque quería como mostrar eso, de ser tú mismo, de mostrarte al mundo tal como eres, con tu esencia y sobre todo esa colección está inspirado en el cantante Marilyn Manson y cogí pues un artista de rock que fuera como muy reconocible por su estética, porque realmente es muy icónico y trasladarlo a una artista femenina porque me di cuenta de que tampoco había como muchos referentes dentro del rock en cuanto a una artista femenina que sea reconocible por su estética también, aparte de por su música. Entonces quise como trasladar eso, entonces pues eso tiene unos tintes así como un poco más de, yo que sé, de un videoclip... Más rockero, no un poquito más fuerte, digamos. Sí, sí. ¿Y la de Modelo Luxe? Bueno, claro, es totalmente diferente porque fue del concurso que me presenté en Burgos y está el concurso como era del octavo centenario de la catedral, tenía que estar inspirado en la catedral, entonces pues me inspiré en las vidrieras, en las luces, un poco en todo eso porque al final lo que quería transmitir, para mí el arte gótico, al final son las vidrieras, el arco ojival y demás y era lo que quería transmitir. Pues si te parece, vamos a conocer estos looks que nos has traído y que vayan pasando las modelos y nos vas contando qué es lo que llevan. Genial. Pues cuéntanos un poquito qué es lo que podemos ver aquí. Bueno, cogí, o sea, quise hacer también la colección, está como ese corsé con el fuego, o sea, siempre es como que me ha encantado el fuego y el tulle, bueno, al final yo creo que era dar ese toque más femenino dentro de igual un mundo más rockero, más tal que también fuese femenino y que quien lo llevara se sintiera empoderada, ¿sabes? Sí, que al fin y al cabo lo ves y es algo que te llama la atención también un poco, que sea llamativo, con colores fuertes, la gama de color, pues al final, sobre todo eso, como está inspirado en Meryl Manson, cogí mucho la gama de color que utilizaba él, que al final era así una gama rojo, también, sobre todo el rojo y el negro, o el gris, pero bueno, entonces se acogió un poco de la estética de él y lo transformé en como si fuera una cantante, pues, pero femenina. Sí, al final y al cabo tú ves esta colección y te llama un poquito al rock, al mundo del rock. Sí, sí, sí. Pues si te parece, vamos a continuar viendo también a la siguiente modelo, que también es de la misma colección, de la colección Be Peculiar. Cuéntanos, aquí qué es lo que podemos ver. Pues quería, o sea, quería que tuviera muchísimo movimiento con los flecos, que fuese también como divertido darle ese toque y el top realmente está inspirado en una foto de Meryl Manson que sale como si fuera el Mickey Mouse, entonces pues me inspiré y salió este corsé estilo Mickey Mouse roquero alternativo y no sé, me parece que le da mucho movimiento para una actuación, para, o sea, porque esto lo hice en un supuesto de lo que sería para una cantante. Vemos que utilizas mucho los tonos oscuros y también rojo, rojo y negro y se repiten en los dos. Sí, sí, sí. Es que el rojo es de mis colores favoritos y siempre al final, para mí mi gama de color casi es rojo, negro y blanco. Pues sí, te parece, vamos a pasar a ver esa última modelo que tenemos, que este ya sí es de la colección modelo Luxe, que es como tú dices, de ese certamen que acudiste en Burgos y que está inspirado en la Catedral. Cuéntanos por qué este diseño ya sí es bastante más colorido. Sí, hombre, la verdad que fue un reto personal cuando me presenté, porque era salir de mi zona de confort en cuanto igual, pues eso, yo tengo un, no sé, un imaginario diferente, ¿no? Tenía que utilizar pues una iconografía cristiana, etcétera, pero realmente creo que transmite mucho, muy bien lo que era la luz, la transparencia y sobre todo esas vidrieras, ¿no? Por eso son también en color amarillo, ¿no? Ahora ya has escapado un poco del rojo y del negro. No, sí, sí, esto no tiene nada que ver. Y es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, fue también de ver qué era lo que podía hacer. Claro, hasta dónde puedes llegar. Claro, exactamente, y bueno, al principio sí que es verdad que me costó un poco, pero bueno, fue un concurso que... Que fue bien. Fue bien, pero es que, o sea, siempre mi compañero Frank, que vino anteriormente al programa, lo contó que nos avisaron con súper poca antelación, pero es que luego el concurso se canceló. Yo recuerdo un compañero tuyo que también trajo aquí un look, que también era de inspirado en la catedral. Sí, sí, exactamente. Fui con él a Burgos y al final, pues, o sea, el material no lo pudimos tener porque lo cancelaron, porque fue muy polémico por el vídeo de Cetangana y Nati Peluso. Pues, la iglesia dijo, no queremos relacionarnos con eso. Perfecto, pues, si te parece, ya puedes volver allí con las compañeras. Y si te parece, nos ponemos de pie y vemos un poco, porque también nos has traído aquí otros looks diferentes, que los tenemos aquí colgados en percha, y nos puedes ir contando un poco, porque estos son de otra colección diferente, estos son de la colección Punto Medio. Sí, bueno, esta colección es como más... ¿Te parece? Lo descolgamos, que se vea. esa es mucho, uy, es mucho más clásica. Lo enseñamos aquí, que se vea bien en casa. Que, bueno, fue de un trabajo de clase, porque estábamos diseñando vestidos de fiesta, entonces, pues, quería... Te vas a dar la vuelta, así se ve bien. Lo que quería era, o sea, está inspirado en la dualidad, entonces era como buscar un equilibrio dentro de esa dualidad. Por eso, el negro y el blanco, está muy integrado en cada color, y, y bueno, estaba como orientado también a, pues, a cualquier tipo de evento o boda, porque yo he sido una persona que iba a un montón de bodas, y nunca encuentro que ponerme. Nunca sabes lo que ponerte, nunca lo sabes. Yo quería unos vestidos que fueran como más especiales, o que no pudieras encontrar fácilmente, y, y bueno, al final un blanco y el negro, nunca te equivocas. Eso pega con todo, ¿no? O sea, eso, siempre va a ser bien. Yo lo entiendo mucho, pero eso pega con todo. Siempre va a ser bien. Y este también tiene, es como traslúcido, ¿no? En plan, digamos, un poco así, que deja pasar la luz. Claro, porque este tejido, bueno, es organza, aunque aquí sí que le puse un forro, porque si no quedaba como demasiado transparente, pero, pero sí, era un poco buscar eso, ¿no? Como, ese punto medio de, voy tapada, pero a la vez, pues, pero enseñando un poco. Claro, exactamente. Y aquí la chaqueta que también vemos, es de, ¿de qué cuéntanos? Porque esto no es de la misma colección, ¿no? Pues es que esta es, la última prenda que hice en el curso de, de liper, que claro, yo empecé haciendo nada, una falda así, súper mal hecha, y ya, lo ponemos así, que se vea bien en casa. Y ya, pues, ya hice una prenda más, más elaborada, como es una americana, que así, con el toque de los pinchos, más punk. Tiene un poco la tónica rock, y un poco también, pues, los colores rojos y negros, ¿no? Sí, total. Al final, siempre me guío por, por esa gama, y bueno, me la hice para mí, y dije, pues voy a traerla también. Hombre, claro, para enseñarlo, y que se vea un poco todo lo que haces. Si te parece, nos volvemos a sentar un poquito, más cómodos que estamos, y nos cuentas un poco, porque supongo que tendrías algún proyecto en mente, ¿no?, próximamente, o tendrías una colección ya, por ahí, dando vueltas en la mente. Ahora mismo estoy, pues, con una colección que me quiero presentar a un concurso de arte joven de Castilla y León, justamente. Pues mira, a ver si, a ver si. Y entonces estoy ahora en eso, y bueno, pues con proyectos a corto plazo, pues igual, pues ya, meterme un poco en redes sociales, para ir mostrando mi trabajo, para darme un poco a conocer, ¿no? Porque de momento no hay ninguna web donde se puedan ver tus diseños, ni nada por el estilo. de momento no, porque todavía tengo, está en proceso, pero, pero vamos, que próximamente estará. Y tu objetivo de llegar lejos, ¿dónde te pones en la meta? ¿Dónde te pones el techo? Buah, es que me veo en muchísimos sitios, la verdad. Es que no podría decirte, a ver, me encantaría tener mi propia marca en un futuro, eso seguro. Y luego también me veo mucho diseñando, pues, el vestuario para cine, teatro, todo eso me encanta. Entonces, me veo en cualquiera de esas cosas, o incluso como patronista. Perfecto, pues, muchísimas gracias por venir, aquí, ya también le vamos a dar las gracias, pues, tanto a la Escuela Lieber, que hace que vengáis, y a la Agencia CPI, que es la que proporciona, pues, las modelos para que enseñen todos los looks que nos traéis, y pues, yo confío plenamente en que llegues lejos, ¿no? y a ver si es verdad que consigues tus sueños. Claro, en eso estamos. Pues, esperemos que sí, esperemos que sí. Y pues, vamos a continuar el 8 Magazine, en este caso ya habéis visto que el plató está muy vacío, pero sabéis que el próximo viernes comienza la nueva temporada de 8 Magazine León, y en este caso lo vamos a hacer con público, vamos a contar con público todos los viernes aquí en plató con nosotros, para no estar tan solos, y para que podáis disfrutar junto a nosotros de todos los programas que emitimos en directo. Si queréis acudir con nosotros, ya sabéis que simplemente tenéis que enviar un mensaje de WhatsApp al 670-78-2285, y así asistir con nosotros y poder vivir los programas de 8 Magazine León en directo. Y esa nueva temporada que comienza el viernes, que comienza también el día 1 de octubre, no va a ser únicamente para 8 Magazine León, sino que también se hace en todo la 8 León, y también en E-Radio León, y esa presentación será el jueves, será mañana a partir de las 8 y media de la tarde, en directo, emitida en la 8 León, y que será desde el Teatro Municipal de la Ciudad de La Bañeza. No te pierdas la presentación de la nueva temporada 2022-2023 de la 8 León. El próximo jueves 29 de septiembre, te contaremos en directo, a partir de las 8 y media de la noche, la nueva programación desde el Teatro Municipal de La Bañeza. Acompáñanos a través de tu televisión, de la web ciltv.es, o desde una de las butacas del teatro, aforo limitado. Jueves 29 de septiembre, a las 8 y media de la tarde, La 8 León, La Televisión de León, La Televisión en Familia. Muy pendientes, porque mañana, a partir de las 8 y media, aquí en La 8 León, en directo, contaremos todas las sorpresas, y todo lo que va a suceder en la próxima temporada de La 8 León, y de Es Radio León. Pero también vamos a tener otros tantos espectáculos, aparte de este, que no os podéis perder, vamos a tener otros en la Ciudad de León, como es el espectáculo The Hall X, un espectáculo que regresa mañana, y hasta el 9 de octubre. Se situará en la carpa de la esplanada de la Junta de Castilla y León. Ya sabéis que The Hall X rescata la esencia original, y la adereza con nuevos e impresionantes números circenses, sensuales ectriptis, y acrobacias aéreas, manteniendo en todo momento a sus personajes más icónicos, y su descarado humor como punto clave. También sabéis ya el lema, hay que estar en el agujero para salir del agujero. Si queréis asistir a este evento, tenéis que visitar la web www.thehallshow.com, y allí comprar tus entradas para que no te lo pierdas. Vamos a hacer un pequeño descanso en 8 Magazine León, nos vamos a marchar a publicidad, pero no os mováis porque enseguida volvemos. La 8 León, también desde el móvil. Entra en www.ciltv.es barra león, y sigue nuestra emisión en directo, estés donde estés. Y si quieres volver a ver algunos de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanilla para que no se te escape nada. Recuerda que también estamos en Instagram, Facebook y Twitter. La 8 León, estés donde estés. Bueno, ¿qué? ¿Nos habéis seguido ya en las redes sociales? ¿Nos habéis seguido ya en Twitter, en Instagram y en Facebook? Y sobre todo en YouTube. Os lo pregunto porque no estoy tan seguro de que lo hayáis hecho y por eso os lo seguimos recordando que nos podéis seguir a la 8 León y a 8 Magazine en Twitter, en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todo lo que sucede pues aquí en la televisión a lo largo de cada día y sobre todo estar muy atentos y suscribiros al canal de YouTube de la 8 León porque ahí es donde se sube todo el contenido que se emite en esta televisión, en esta cadena. Un contenido que podéis ver repetido por si os habéis perdido algún programa o por si os ha gustado mucho y queréis enseñárselo a algún amigo, a algún familiar o vosotros mismos verlo en casa por la noche tranquilito lo podéis ver sin ningún tipo de problemas. Y ahora en 8 Magazine vamos a comenzar ese recorrido que tanto nos gusta por la provincia de León recorrer todos los pueblos, estar con ellos conocer sus fiestas, su gente y vamos a empezar pues mencionando esa ruta de los retablos leoneses que ya comenzó en Joara, en Cistierna en Valdescapa y en Valdavida pero que todavía tiene que pasar por lugares como Celada y en Villaselán que será el próximo día 10 de octubre. Esta ruta pues va por los retablos renacentistas del Este de León con el objetivo de divulgar el valor y las referencias históricas que tienen estos baluartes leoneses del siglo XVI. En cada visita se irá al retablo de cada localidad, se recibe una explicación del mismo y posteriormente se visita algo característico de la zona donde nos encontremos. Si queréis más información podéis contactar con Viajes León Tour en Avenida República Argentina número 36, llamar al teléfono 987-417-712 o visitar la web www.leontour.com Y seguimos recorriendo la provincia de León pero en este caso lo vamos a hacer viajando hasta Villanueva de Jamuz ya que esta localidad pues acoge la segunda Feria de la Cebolla el próximo 2 de octubre. Será con un amplio programa que comenzará a las 11 de la mañana con la apertura de la propia feria y que terminará a partir de las 8 de la tarde con el Pasacalles, Brisas del Jamuz y la clausura de esta misma feria. Durante el día también tendrá muchísimas actividades como degustaciones de tapas hinchables y pintacaras para los más pequeños y también talleres y exhibiciones para cualquier tipo de público ya seas mayor o pequeño no te puedes perder esta segunda Feria de la Cebolla en Villanueva de Jamuz el próximo 2 de octubre. Y siguiendo con este recorrido pues nos vamos a ir hasta Matanza de los Oteros y para ello tenemos aquí con nosotros al alcalde de esta localidad que nos va a contar un poco más todo buenas tardes Marcos Marcelo Marcos, Marcelo, perdón se me va ya la pinza de tantos nombres Marcelo, perdón, buenas tardes Muy buenas tardes Cuéntanos un poquito porque tenéis una fiesta programada la fiesta de la Cañamona que va a durar desde el próximo día 30 hasta el próximo día 4 de octubre tenéis muchísimos actos planeados, ¿verdad? Pues sí, un año más vamos a tratar de celebrar esta fiesta que ya es muy tradicional en la provincia de León empezando el día 30 con el pregón pregón que va a ir este año a cargo de don José Pedro Fernández quien ha sido gerente de atención primaria en estos dos últimos años de pandemia y queremos que sirva un poco como reconocimiento a esa labor de todos los sanitarios en estos dos años tan tristes y tan duros que nos ha tocado vivir y a continuación pues seguiremos con las actuaciones de las orquestas la orquesta Garibaldi y una actuación estelar de los Calis que como es costumbre en Matanza pues es una atracción más para que todos los comarcanos y visitantes que nos acompañen en ese momento que ya es espectacular para el inicio de las fiestas Ya sabe la gente que eso pues empezáis el próximo viernes a partir de las 11 de la noche con ese pregón quedará un sanitario que al fin y al cabo también ha conseguido que podamos llegar a estas fiestas que se puedan celebrar porque los últimos dos años pues por desgracia se tuvieron o que suprimir o hacer pues con un poquito de cuidado Pues la verdad que sí el primer año el año 2020 no se pudo hacer en ningún acto y ya en el 21 bueno tratamos de hacer lo mínimo imprescindible pero por lo menos no dejar de no dejar pasar la oportunidad de hacer alguno de los actos como fuera el reparto de las avellanas y algún acto más que tan tradicionales son en Matanza no en vano este año cumplimos 427 años de fiesta ¿De dónde viene la tradición esta que nos has contado del reparto de avellanas? ¿Desde cuántos años atrás se remonta? Pues como acabo de decir este año cumplimos 427 años en Matanza estas fiestas están sustentadas por una cofradía la cofradía de Nuestra Señora del Rosario la Virgen de Matanza la caña mona que se llama popularmente y viene de que en los estatutos de la cofradía creo recordar que es la regla 16 que dice que allá para cuando se hayan recogido ya todos los frutos del campo pues se celebre esta fiesta en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario y que además como se haya hecho acopio ya de lo necesario para subsistir en el año que además se reparta a todos los hermanos cofrades pues un en este caso son avellanas antiguamente debían ser cañamones de ahí también lo de la caña mona y que se reparte a todos los hermanos de la cofradía y en general ahora ya a todos los que nos visitan pues tienen la oportunidad de degustar con nosotros pues las tradicionales avellanas y vino gratis para todo el mundo a la puerta del mayordomo ya sabe que nadie se lo pierde en casa porque esas buenas tienen que estar las avellanas bueno están buenas las avellanas y sobre todo sobre todo lo que está muy bueno muy bueno es la convivencia entre todos los vecinos la reunión de todos los familiares y efectivamente y hay muchas ganas de celebrar este acto este evento que bueno pues si cabe nos une un poco más a todos los vecinos de Matanza cuéntanos también un poco porque no solamente tenéis esta actividad también tenéis actividades para los más pequeños de la casa y también para los más mayores porque el programa ya hemos dicho que se extiende hasta el próximo día 4 de octubre y en estos días tenéis multitud de actividades tratamos de hacer un poco cosas para todos entonces bueno aparte de los actos ya tradicionales religiosos y demás hay actos festivos bueno tenemos dos sesiones de teatro bueno de entretenimiento en Matanza gusta mucho el teatro tanto el domingo como el lunes las tradicionales verbenas bueno pues juegos para los niños hinchables en fin que todo el mundo participe y sobre todo sobre todo la tradicional comida de hermandad que hacemos el martes día 4 para todos los vecinos y simpatizantes de la Cañamona y que nos reunimos en torno a 400 amigos de la Cañamona todos con un ánimo festivo importante y disfrutando y entrelazando pues experiencias y gozando un poco de la compañía de todos me gusta que digas lo de amigos porque hace también ver un poco la hospitalidad la hospitalidad que tenéis allí que al fin y al cabo no os tratáis ya como vecinos como conocidos sino amigos sois amigos allí somos amigos yo creo que todo el año pero especialmente estos cuatro días la amistad se acrecenta todo el mundo deja sus historias son las historias que todos tenemos unos con otros para celebrar esta fiesta que no en vano para eso se hacen las fiestas para convivir y para celebrar y aparte de ese reparto de avellanas que vais a hacer ¿cuál es otra? cuéntanos así un poco de las actividades más esperadas las que vais a coger con más ganas quitando pues ese popular y ya muy tradicional reparto de avellanas todo lo tradicional está acompañado de mucha gente tenemos una hoguera espectacular con unos fuegos artificiales también a los que acude todo el mundo y espectacular espectacular también son las verbenas más bueno todos nos divertimos pero también es importante que todos los vecinos de la comarca pues nos visiten y que sea un punto de encuentro pues para prácticamente toda la provincia de León eso es importante también y también tenéis preparado algún tipo de acto de cierre que es bueno tenéis en un principio un baile de disfraces ¿verdad? sí que dará cierre estas fiestas no el cierre esos es el lunes el cierre lo da la comida y a continuación de la comida bueno pues siempre tenemos un equipo de música espectacular en el local del ayuntamiento donde se está por cierto de cine no hace frío porque está todo cerrado y está bien acondicionado y allí cerramos las fiestas que que no terminan prácticamente ahí porque luego después hay que hacer más cosas de recorrer al día siguiente todavía el sexto día ya un sexto ya un sexto día para bueno pues para recoger todas las cosas y para rematar definitivamente además este año como cae con Sanfroilán que es fiesta en León pues nos puede acompañar un poco más de gente pues si te parece también nos puedes contar un poco de si va a llover o no va a llover tenéis preparado algo por si hace lluvia o por si no si si no bueno yo ya te digo que ese local donde se celebra la gran mayoría de los actos está cubierto está preparado no hace frío pero no obstante llevamos pues la previsión del tiempo que te lo dan para 14 días muy variable no es muy estable todavía pero últimamente a medida que nos vamos acercando al día nos dan unas temperaturas muy buenas de hasta 25 grados o sea que tampoco está mal casi casi estamos como en el sur estamos en el sur de la provincia de León pero estamos casi como en el sur de España nosotros en 8 Magazine estaremos allí en el reparto de avellanas que vais a realizar y sin duda pues os visitaremos y disfrutaremos con vosotros de estas grandes fiestas y pues muchísimas gracias por venir por supuesto siempre habéis estado y para nosotros es una alegría que podáis transmitir todo esto a nuestros amigos de toda la provincia perfecto pues muchísimas gracias gracias a vos vamos a continuar ahora como ya ha mencionado él pues la avellana que es un producto hablando de este producto que es muy típico de aquí de la tierra de León muy típico como también ha mencionado Marcelo de las fiestas de San Froilán y por ello mismo pues vamos a pasar ahora a nuestra sección del serranillo que ya vuelve después de estas pequeñas vacaciones que han tenido a lo largo del verano porque nos va a seguir mostrando diferentes productos de aquí de la provincia como elaborarlos y sobre todo productos de ahora que es típico del tiempo de estos meses de San Froilán así que vamos a conocerlo hola serranillos que que tal ha ido el verano ya estáis otra vez por aquí por la tienda del serranillo la inmaculada y a ver si que es esto que tenemos aquí que 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 es la semana que viene que estoy yo aquí con las avellanas del serranillo pues efectivamente ya ha pasado el verano y se acerca San Froilán yo creo que para todos los leoneses la fiesta más más bonita o la más entrañable yo creo que junto con la semana santa es la que la que más nos gusta a todos los leoneses y es una pena que a través de la televisión no podáis apreciar el olor de la avellana recién tostada porque es una de las cosas que más me gustan cuando llegan a la tienda estas en concreto que pues llegaron ya esta semana cuando abres el saco de la avellana recién tostada pues es de lo más desde que era pequeño la verdad que me recuerda mucho a cuando era pequeño a mis abuelos y bueno y a San Froilán y a los paseos que me daba con la familia esto no es típico de San Froilán pero bueno son los higos secos que llegan siempre en la misma fecha y entonces siempre me gusta saber que que sepáis que bueno que ya tenemos los higos secos nuestros los gorditos los de cuello de dama que se llaman de la vera igual que el pimentón y que están buenísimos os voy a decir este año higos secos gordos hay pocos por culpa de la sequía están muy dulces pero gordos hay pocos entonces pues bueno los que queráis comerlos de estos gorditos 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 tenéis que quedaros prisa porque luego vendrán otros ya de otros tamaños un poquito un poquito más más pequeños seguimos con San Froilán bueno pues San Froilán en mi casa no puede no puede faltar el pulpo y en concreto pues bueno siempre estamos es una de las además es el plato favorito de mi hijo aprovecho para felicitarle que hoy es su cumpleaños desde aquí Pablo muchas felicidades y hemos puesto el pulpo un poco en tu honor aquí veis los formatos en que tenemos el pulpo en el serranillo dos patas y una pata de las gordas gordas de verdad y de y gallegas y esto que he preparado aquí es para que os hagáis una idea de lo que es un plato de pulpo con una pata cortado gordito no ahí con la maquinita como nos hacen a veces en algunos sitios que parece mucho pulpo y luego está todo cortado tamaño folio vale no este está gordito aceite de oliva virgen extra y pimentón del serranillo picante ¿por qué picante? porque lo decía mi abuela materna que era gallega y decía que tenía que ser picante así que desde entonces lo hacemos así y luego bueno pues para terminar hoy os tengo una sorpresa y otra de las cosas súper típicas es la morcilla nosotros tenemos esta esta en tarro y quería presentaros una cosa hoy esto es una una receta mía personal que yo la llamo morcilla vegetariana eh yo sé que algunos amigos y algunos leoneses vais a querer tirarme por el puente de los leones después de decir la receta de esto pero yo lo siento está muy buena y para los que no puedan tomar sangre o no puedan tomar carne o tal pues es una forma de hacer una especie de morcilla leonesa que está muy rica es lo que veis aquí no tiene más secreto que eso es coger unas aceitunas negras del serranillo las picas les quitas el hueso así bien peladitas aceite de oliva virgen extra pimentón y cebolla lo metes todo en la batidora y te queda esta especie de paté que parece morcilla yo esto lo preparé una vez para una tostada de semana santa y un amigo mío cuando me vio el tal dijo si parece morcilla y digo anda pues es verdad pues ya tenemos una morcilla vegetariana bueno esta nosotros no la hacemos os doy la receta para los que queráis comer una morcilla hecha con productos naturales del serranillo ah un secreto si el pimentón no es del serranillo y las aceitunas no son las negras del serranillo la pasta no liga o sea no lo podéis comprar en otro lado porque si no no os va a salir y bueno pues desde aquí nada más espero que os guste lo que os he presentado y desearos a todos un sanfroilán pues muy bueno y a disfrutarlo mucho con la familia que hambre nos entra cada vez que volvemos a ver esta sección del serranillo que nos muestra pues productos de aquí de León de la Tierra y cómo cocinarlos que sin duda yo ahora mismo me iba a comerme un plato y no volvía pero bueno vamos a continuar hablando porque estos son platos que puede comer toda la familia que los puedes hacer para los más pequeños para los más mayores y combinar pues ya habéis visto esa morcilla que nos ha hecho que no es morcilla al fin y al cabo pero que sí lo es y esos son productos que pueden comer todas las personas de la familia niños y mayores y precisamente los mayores son unas personas que nos gusta cuidar mucho en 8 Magazine León que nos gusta estar con ellos y vamos a hablar pues de un sitio donde los cuidan muy bien de la residencia Nuestra Señora de Catrotierra que está en La Bañeza y que organiza el próximo 30 de septiembre unas jornadas informativas sobre demencia y Alzheimer en estas jornadas pues ayudarán a los familiares y sobre todo a los cuidadores de estas personas de estos mayores cómo estar día a día con ellos cómo cuidarlos y cómo entender un poco más su situación así que ya lo sabéis el próximo día 30 de septiembre en la residencia Nuestra Señora de Catrotierra de La Bañeza las primeras jornadas sobre demencia y Alzheimer y hoy vamos a estrenar una nueva sección donde vamos a contar diferentes actividades que se realizan aquí en León Capital en el espacio Evium es una sección pues donde se va a hablar un poco de estas actividades que se realizan en un espacio de reflexión de reunión y que tienen a la tecnología como punto de partida ya sabéis todo esto se realizará en el espacio Evium Y es que este espacio a partir de mañana jueves 29 de septiembre tendrá diferentes actividades a las 11 y media de la mañana se presentará el festival benéfico León vive la libertad un festival que ya presentamos aquí en 8 Magazine León con la beneficiaria de todo lo que se recoja en este acto solidario después también a partir de las 8 de la tarde tendremos L mayúscula que es un proyecto que persigue la catalogación y documentación y preservación de la gráfica comercial y el patrimonio gráfico de la provincia de León dos actividades que no os podéis perder y más actividades que no os podéis perder en la provincia de León son las fiestas de San Fruilán y en este caso vamos a hablar de la romería que se va a celebrar en la Virgen del Camino el próximo día 5 de octubre una romería que está declarada de interés turístico regional y provincial hay que decir que se verán pues carros pendones y que también pues la Virgen del Camino celebra las decimoséptimas jornadas gastronómicas que ya empezaron el 23 de septiembre pero que durarán hasta el próximo día 4 de octubre ya sabéis si no os queréis perder una buena fiesta una buena romería no podéis faltar a la romería de San Fruilán en la Virgen del Camino el próximo 5 de octubre ya lo sabéis que tenéis que estar muy pendientes a todas las actividades que se hacen en la provincia de León y también muy pendientes a la 8 de León porque vamos a emitir en directo diferentes de estas actividades que tenemos en los próximos días como es el caso de las cantaderas que será el próximo domingo 2 de octubre y que serán emitidas en vivo y en directo por la 8 León también pues estaremos este mismo 2 de octubre con todos vosotros estaremos con las cantaderas estaremos en el foro y todo esto lo podremos mostrar y no os lo perderéis en las fiestas de las cantaderas emitidas en directo en la 8 León y otra fiesta que también se emitirá en directo en la 8 León son las romerías las fiestas de San Froilán que se emitirán en directo el próximo 5 de octubre en este caso acompañaremos a los pendones y a los carros engalanados de la provincia en esta romería tradicional en esta romería que conoce ya todo el mundo de la provincia de León y que sin duda no os podéis perder porque os contaremos cómo lo disfrutan y cómo se lo pasan todos los vecinos y todos los visitantes de esta romería de San Froilán el próximo 5 de octubre en directo en la 8 León va llegando a su fin 8 Magazine León pero no lo va a hacer sin recordaros que mañana a partir de las 8 y media en directo desde La Bañeza tendremos la presentación de la nueva programación de la 8 León y de Es Radio León no te pierdas la presentación de la nueva temporada 2022-2023 de La 8 León el próximo jueves 29 de septiembre te contaremos en directo a partir de las 8 y media de la noche la nueva programación desde el Teatro Municipal de La Bañeza acompáñanos acompáñanos a través de tu televisión de la web ciltv.es o desde una de las butacas del teatro aforo limitado jueves 29 de septiembre mañana jueves a partir de las 8 y media de la tarde desde el Teatro Municipal de La Bañeza de la ciudad de La Bañeza y que se emitirá en directo en la 8 León para que nadie de la provincia se lo pierda nosotros pues vamos a despedir ya el programa vamos a volver mañana a partir de las 4 y cuarto de la tarde hasta entonces disfruten y pasen un feliz día